Ok, vale, vale, comenzamos gente, vamos a darle con todo A ver, este es el nivel subterráneo creo wey, este wey esta jodidisimo wey Me dio un cuchillo este man, una puerta, no se puede abrir, claro que no, necesitamos una llave potente ahí, a ver aquí Vale, este es el cuchillo que nos dio Marvin, no, perfecto Uy, llevo cero munición wey, mi primer día no va como esperaba Ahora si que mi primera chamba wey, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamore Nada más, te imaginas un primer día así wey Creo que no hay nada más, ah, de verdad es que en los mapas, de verdad es que en los mapas de Resinibo de los viejitos De era mucho, eh, de que, bueno, ahorita voy a ver si es así wey, que ahí vi una parte roja, a ver En teoría en este pasillo no hay nada Hola wey, pero que le hizo eso wey Un poco gore, no, aquel pedo Ok Poli colgado wey Ok, vamos a entrar aquí, voy a ver que hay Bueno, necesito llave también, no Vale, seguimos entonces Ok No mames que si él pudo entrar wey En serio No vamos, no tengo ni balas Espero que no, no entre aquí wey Registros de evento gente Vale, ya comenzamos Que onda Johan Como andas wey Saludo wey, que onda En serio, o sea, para ti es el mejor Resinibo wey Apenas lo estamos jugando, es la primera vez eh wey, que lo jugamos wey A ver que onda wey, la neta Si le trae un poquito de ganas wey Porque el 4 me gustó un buen wey, la neta El remake del 4 hasta lo platiné wey Vamos a probar esta, a ver que onda Registro de los eventos 25 de septiembre La comisaría se ha transformado en un refugio temporal por el brote repentino Todo el cuerpo de policía tiene órdenes La seguridad de los ciudadanos es su máxima prioridad mientras acomodamos a los que podemos 25 de septiembre, ok Otra vez el 25 de septiembre Unos refugiados nos atacó en la mitad de la noche Causó la muerte de un oficial e hirió a otros tres La persona en cuestión fue reducida rápidamente Creemos que fue alguien que se vino abajo por la presión Este me lo pasé en live máximo Y Birkin lo maté en ambas transformaciones Ah, solo a cuchillo wey Ojo A ver Bueno, de hecho en Resident Evil Digo que el último que fue el remake wey, el 4 wey Este Y había una Ah no, fue en el village En el village donde había un trofeo de pasárselo solo a cuchillo wey Jamás me leo los documentos, ojo Bueno, igual a mi me gusta enterrar un poquillo wey de la historia 26 de septiembre Una turba me atacó la comisaría y provocó numerosas bajas Los convivientes pudieron ponerse a salvo tras las persianas de emergencia Pero estamos rodeados y será difícil escapar de ese lugar No podemos arreglar las comunicaciones Así que permanecemos Permanecemos aislados, ok Hubo otra divulga La comisaría alrededor de la mediodía Murieron 12 personas Solo queda pocos convivientes Vale, desde el 25 empezó el caos wey Un reporte de David ahí Potente wey Vale, aquí hay otra para cortar wey No mames, si pudiste entrar wey Si tengo mala puntería A las piernas, loco Uy Ok Creo que si se murió o no Ah, sigue vivo Pues ya, la última bala wey No puse el cuchillo Ah, ok Como lo equipo wey Como equipo cuchillo Un trofeo más loco Dice Es que el 2 me encanta demasiado Y me he desafiado a pasarlo en todos los modos Tanto el clásico como el remake Vale, el clásico si lo jugué wey Hace muchísimos años en la Playstation 2 Me acuerdo wey Y si lo jugué bastante en aquel entonces wey Pero desde Desde aquellos años wey No, no lo he jugado wey Hasta apenas Ok, este es el mapa wey Este es el mapa de acá wey Ok, excelente Ah, mira, sí Aquí en sala de operaciones En teoría me falta algo wey Porque está en rojo No, esa es la mecánica Que usan los Resident Evil A ver, ¿qué me falta aquí wey? ¿Será esto? Que no lo puedo abrir Yo creo, ¿no? Ah, ya vi Hay munición ahí Sabes que cuando esté en rojo Es ítem Simón, sí Es una mecánica wey Que usan este Que usan este Varios Resident No en todos, ¿eh? Pero sí en muchos lo usan wey El que sí jugué fue el remaster del 1 Es que todavía es como que El remaster Pues fue muy basado al original, ¿no? Al primer Resident Evil Además lo mejoraron gráficamente Y tenían esa mecánica de que sí Que si seguía en rojo wey Era porque faltaban cosas wey Ok Aquí como estamos Aquí también hay cosas wey A ver A más balas Genial Ok Y ya es todo wey Ya no hay más Está chido wey Porque una vez que encuentras todo Ya sabes que no hay nada wey Ya no tienes que andar buscando en cada esquina wey Eso de eso a mí me gusta Para este wey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Lo mato o no? Porque puedo ir a la izquierda Y... Ok Si es lo que te digo Es básicamente lo mismo Solamente mejoraron gráficos Oficina del oficial También lo que necesito es este Uso de pólvora Vale Munición de pistola Vale Eso ya lo vamos viendo en el camino Puede evitar algunos Mientras te acomodas En munición De hecho si eh wey De hecho creo que es Genial Genial Este wey Que pedo wey Va a abrir Ah Si abrió el culero wey Se murió A ver Yo creo que ahora si ya no Ya 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 wey No manches wey ¿Es de los muertos o que wey? Si de hecho este Como que si es más Survivor Que Oh mierda Está de espalda Mámedo Uy si lo maté wey Puro cuchillazo Como cholo wey Órale wey Vale voy a cerrar No ¿No puedo cerrar o que? Ahí no se puede Si este como que si es más Survivor wey Porque Los otros eran Más Acción No wey Ok ya estoy Es el 28 de septiembre Wey El 25 empezó todo Sin armas Sin munición Y tanto de velar No había agotado físico No me da menos Viviríamos En oficial Philly Si no nos acompañan La alcantarilla Hay un túnel secreto Debajo Que quedó Cuando Antes Aquí era un museo Loco Por eso está ese hueco Antes del cárter de ciudad Por ahora no me suena tan mal No tenemos Puedes que haya un túnel Ni que las alcantarillas No estén tan bien infestadas Pero tampoco quiero esperar Aquí la muerte Es poco probable Pero voy a intentar averiguar Lo que queda de ese túnel Del 5 y 6 De acción son 5 y 6 Vale Vale Si de hecho si tienes razón El 5 es el de Que es en África El 6 Ese si Ese si Ni idea Ese si No lo he jugado En ninguna versión Este digo que lo jugué En el Playstation 2 Y ya Pero el 6 Si no Nada más lo jugué Un tantito al inicio No me gustó Y ahí lo dejé Se le ven Se le ven Se le ven Vamos a asignar Un caso muy especial Con la primera tarea Tu misión es abrir El escritorio De la clave Está en las iniciales De nuestros nombres Introduce las letras En el orden De nuestros escritorios Hay dos cerraduras Una de cada de tu mesa Asegúrate de abrirlas Vale Iniciales De nuestros nombres Vale Básicamente Tu primera tarea Recordar el nombre De compañero Ok vale 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 Ok A ver Ok Vamos a ver Esta mesa Imagino que Ah Aquí están Los nombres Marvin Podría ser Una M O una B Vamos a empezar Primero por los nombres M R Y este Donde está M R M R M R Y G M R M R Y G M R Wey Soy un genio Wey Soy D D D E E Y N Vale También Debe tener Una D No No manche No tiene D Bueno este Una E Y una N Ok Si estaba al revés Nada más Escucha bien Hay unas figuras rojas coleccionadas Cerca de esa mesa De los candados A la derecha Encima de un mueble Hay uno Ok vale 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 Ok Vino que esto hay que combinarlo Ah vale este es mi escritorio A ver Escucha bien Hay unas figuras rojas Coleccionadas Cerca de esa mesa De los candados A la derecha Ah son estas Wey A ver Nada más Quiero ver Porque yo me acuerdo Que en el 4 Estaban los Los Esos como Ramón Pero en pequeño Pero no hacen ruido Wey Los del 4 Si hacen un chingo de ruido Map Si eso Si Estoy viendo Si hacen ruido Para mínimo Identificar los Oh vale vale Genial Que más aquí Aquí hay más cosas Pero igual Ya no puedo Oficial muerto Imagino que más adelante Ok Vámonos A ver Ok Ah vale Esto me saca La sala principal Ok Entendido Vamos para acá Ya no hay nada más Wey Como ve el inventario Esto Imagino que combinar Con esto Genial Si 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 lo escuché Pero es muy leve No Manual de supervivencia Ojo Uy Me están dando Un buen de trofeos Oh no mames Wey ¿Dónde estabas? Escucho ruido Ok Vale 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 La voy a poner ahí De una vez Este ya se para que son Wey En el 4 salían Vean para las ventanas ¿Ah? Listo de espera Ok Ok Primero lo primero La luz Papá Ok Hierbita Esto es como Para que Los reyes Películas No tienen pruebas Mantén siempre Ok Hay que apagar la luz ¿No? Cuando vengamos Ah esto es para guardarlo Y que onda Johan Como vas con el de Era este Como Era de terror ¿No? El juego que he estado jugando Últimamente ¿Cómo te va? Ya lo terminaste Joder La pólvora Sí, sí Voy a combinar Porque ya no tengo Espacio Hierbita Loco Esto no lo puedo combinar Con nada Ah De hecho Sí A ver Palitas ¿Qué más hay? Uy balas Genial Genial Loco Beneficio De las hierbas Vale Esto no es Nada importante Wey Esas las opciones De audio Si pueden poner El audio original Del clásico Creo que le puedes hacer O después Hacer historia Ah vale Ok Ah vale 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 Ese de Alicia También lo voy a jugar Ya lo tengo Bueno a mí Una camaradilla Tiene tiempo Que me está diciendo Que lo juegue Que es su juego favorito Y cosas así Esto lo voy a guardar También Esta llave Ya no la ocupo ¿No? Esta llave ¿De qué era? No me acuerdo Creo que ya no la ocupo Ah ya guarda Vamos Si ese de Alicia Wey Le vamos a dar Pronto Vamos a subir Wey No hay de otra Wey Este wey Me da miedo El cuchillo No se rompe Es eterno Creo ¿No? En teoría Bueno hasta ahorita Estoy bien de eso Yo igual Este También más adelante Igual le juegue Al Outblast Wey Es el que te comentaba La otra vez Que te vi en directo Que te dije que uno Que era como que Que veas a través De una cámara De grabación En Como en No sé Es como visión nocturna Es el Outblast Wey Ya me acordé A ver si le damos Más adelante A ese Wey Ok Aquí Que Que pedo Wey Vale Vale Oh Mierda Uy Si me asustó Está muerto Sí Y acá ¿Qué? Está cerrado Con un candado Wey Balas de escopeta Wey Si no Ni Ni siquiera Tengo escopeta Aquí Es aquí Instrucciones De caja Portátil Están para De usar Botones En orden Black Y lugar Ok Es este ¿No? A ver Aquí se que haga Inventario Y que examine Ok Ya me perdí Wey Ok Este Ok 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 Ya vi Cómo es Uy Esto me va A tomar Tiempo Ok Creo que era Este ¿No? Este Ok Es Pingy Pingy Ok Pingy Tup 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 Ok Ok Entonces Tú Tup 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 Si Wey Ya no me acuerdo Wey Ok Ok A ver si me acuerdo Es Tup 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 Es Tup 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 Oh Shit Ok Venga Loco Que buena La manera Memorizarse Los patrones Wey Tícara de repuesto Ok ¿Para qué me sirve? No tengo la menor idea Loco No sé para qué me sirve Pero bueno Este Aquí no se puede pasar Vamos a ir más arriba A ver qué encontramos Aunque igual Espérate En la parte de abajo Aquí fue donde subí ¿No? Aquí no entré Wey Ya que me regrese Y aquí tampoco entré Voy a regresarme A ver qué hay Wey En el cuarto de la mesa De los candados Hay un cuarto en frente Donde debes poner Esos botones Ya De los candados No te checo Voy a bajar Wey Porque hay dos cuartos Que no revisé Vale Y hay más arriba O sea Hay para subir más Wey Pero No Uy Aquí hubiera entrado Este wey Lo bueno que puse eso Eh Oh mierda Wey Tú te habías matado Wey Uy Reventó Wey Vale Ya le estamos agarrando La onda Al este Ah Aquí este cuarto No ha entrado Ni el de enfrente Vamos a ver qué hay Ábrete Césamo Ah No entra ¿Por qué? Cerrado Ok Vale Vale Ya nos quitamos Esa duda Está cerrado Vamos a entrar acá Ok Aquí fue donde habíamos entrado ¿No? Esa la abres Por el otro lado Ok Esta No wey Ok Ha de ser por aquí Porque necesito la llave A menos que entro aquí Y aquí se abre Vale Casilleros Teclas Dice Parece que el teclado De los casilleros Falta algunas teclas Ok 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 El teclado Eh Parece que el teclado De los casilleros Le falta algunas teclas Ok Creo que es la que La que encontré ¿No? Ah Mierda Ok Son dos Entonces las que debo encontrar No Sería Vamos a ponerla aquí Y con esta Abro de estos ¿No? Este es el Ciento dos Ok Es pólvora Cuchillo Otro cuchillo Wey Se rompen los cuchillos Aquí ¿Qué es esto? Una pila parece Eh Ok Y una tarjeta Ajá Aquí está la escopeta Pero no tengo la tarjeta Estoy viendo que Que me puede ser útil Wey Este Este El 203 Mierda Espérate Ay Gato Suerte Wey Necesito las dos teclas Para Oh Ok Vale 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 Pero mientras Vamos a agarrar Balitas De No agarro nada Wey La verdad no necesito nada Eh 109 Wey 109 Muy inteligente Bien Terno Segundo piso Ok Vale Los cuchillos se rompen Ah ok Perfecto Mi cuchillo Ok vale Entonces por eso había otro ahí Wey Vale Luego cuando regresemos O ya será que me lleve todo Wey Es que no Ah si ya vi que tiene Durabilidad Del El este El cuchillo Wey Vale Vamos a seguir subiendo Wey Ah Pólvora Bueno si tienes razón Tienes toda la razón Loco Ahí te ves Vámonos directo Hasta el último piso Wey Porque en el segundo piso No podemos entrar Porque hay una fuga de gas Y no podemos entrar Por ahí Bueno ya quitaran Que aquí no hemos andado Excelente Ahí se ve como la sombra De alguien No Aquí Chale Que pedo Esto que han dado Que raro Eh Una llave Genial Una llavecita Puedo entrar O no puedo entrar Puedo entrar Ah bueno Falta esto Vale Vale Una pregunta Los bichos esos Son los que no escuchan Yo creo que si entró Si he vuelto Se han vuelto a jugar Todos los residen El 0 1 2 3 4 7 8 Y el código Verónica El código Verónica Tampoco lo he jugado Johan La neta De hecho De hecho ayer Lo estaba viendo Y no está caro Está barato Lo pensaba en comprar Para jugarlo No sé si no lo he jugado Para nada Ni sé de que trata Pues Ok Aquí hay algo Tengo espacio No tengo espacio Para llevarlo Combinamos Ahora Espérate A ver si puedo Combinar con este Genial Soy un genio La pregunta Es No sé Si agarrar Eso estuvo bien Los Lickers Son ciegos Ok Vale Si oyen Entonces Yéndome lento Igual al libro No quiero pelear Con esos man Son muy fuertes Mierdas ¿Qué es esto? ¡Ah! Genial Bolsillos extra Genial Más espacio Qué buena ¿Qué más hay aquí? Garabatos Del De alguien Maltos imbéciles Me echaron Con todo lo que hice Por ellos Pero si tienen Que cosas así Sean De verte un poco Por mi cuenta Mientras todo Mierda Ok Encerré A todos estos cerdos Una jaula De metal Y coloque C4 Tan solo Tengo que Deternarlo Y hasta la vista Idiotas Deternar tan pronto Es divertido Si quizás Es un c4 Ok Habrá algo De un c4 Ok 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 Encerró a todos En una jaula Ah Aquí está el c4 Que abra la carta Pero no tengo Nada Para detonarlo Ah Estos son ¿No? Los que encerró Pero ya están muertos El hay que ir ahí Pero cuando vengas Por el mediod Oh Vale 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 Todavía no puedo ¿No? Teoría Oh Mira Leon Soy Marvin Necesito que vengas Cuanto antes ¿Estás bien Marvin? Quiero enseñarte algo Es importante Recibido Voy para allá Joder ¿Será que los mate? Los voy a matar Mierda Joder Escuché a alguien Al lado mío Uy No mames Se llevó mi cuchillo Wey Regresarlo Pero ¿Qué? No wey No mames ¿Dónde me fui a meter? No me fui a meter No me fui a meter Una granada Se las tiro ahí Wey Wey No mames Me metí en pedos Aquí Wey Vámonos Esta es la llave ¿No? Regresa ¿A dónde regreso? Ok Marvin está abajo Ya sé dónde salí A ver Ok Ya entendí Creo que ya A ver Es este ¿No? León Hierba Y el águila ¿Qué? Ok Sí Sí Para más bolsillos ¿Cómo que para más bolsillos? Ahorita voy Espera Ahorita regreso Entonces Aguántame Aguántame Has vuelto Ven Mira Sí Lo ha conseguido ¿La conoces? Sí Se llama Claire Vino conmigo a la ciudad Puedes ir a esa entrada Por la segunda planta Lado este De acuerdo Gracias Teniente Hay munición que dejé Vale Ahorita Ahorita Gracias.